Este barrio, para que tengamos una idea, fue fundado en 1555 y por eso tiene una relevancia y una importancia fundamental en nuestra ciudad y también, por supuesto, relevancia en el ámbito estatal. Este barrio es un barrio que se decidió fundar para la población indígena y hoy estamos aquí para poder iniciar este trabajo de mantenimiento de fachadas en coordinación con las autoridades federales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con recursos compartidos entre el gobierno federal y el gobierno municipal con un monto de 5 millones de pesos para poder rehabilitar más de 15 mil metros cuadrados que se estará, por supuesto, llevando a cabo en las diferentes fachadas de estas importantes viviendas del barrio de San Antonio y el refugio.